Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, el día de hoy les traigo aquí un nuevo video sobre el evento que ya tal vez muchos ya vieron de qué se trata. Ya saben, tal vez ya vieron de este evento ya en otros lados y todo eso. Pero en este video les traigo sobre el evento para ganar 9,999 diamantes gratis en Free Fire, gente. Y que este evento llegó a Free Fire, así que muchos seguro se preguntan dónde está el evento, que vi en un video, pero cuando entra el juego que no estaba o que cómo funciona, que no entendí bien y todo eso. Así que yo en este video les voy a explicar todo eso, cómo funciona, cracks. Pero antes, gente, recuerden que me ayudaría muchísimo suscribiéndose al canal si aún no están suscritos y activando la campanita. Recuerden que estoy subiendo videos diarios, videos informativos sobre la agenda semanal, cuándo va a llegar la MP40 Cobra, sobre el nuevo evento para ganar la bufanda tribal y todo eso. Es más, el evento de la bufanda tribal también creo que, si no me equivoco, va a llegar el día de hoy en la noche, ya que siempre los eventos cuando llegan un día, llegan prácticamente el día anterior en la noche, siempre llegan así. Así que voy a estar subiendo hoy en día también cómo ganar la bufanda tribal con pocos diamantes, así que para que no se pierdan el video, cracks. Y ahora sí, gente, hablando sobre el evento que llegó en otra región, ojo que para los que se preguntaban de que este evento cómo funciona o de que por qué no llegó. O sea, yo estoy en el juego y no encontré el evento y todo eso, ya que hay muchos que vi que estaban preguntándose eso, ya que muchos pensaron que este evento prácticamente había llegado para todos. Pero cuando entraron en el juego no aparecía, no los aparecía a ustedes, así que este evento, gente, ya llegó, ya llegó el evento, ya prácticamente está en Free Fire, pero no llegó a todas las regiones. Ya que llegó prácticamente hasta el momento a la región de Brasil, nada más llegó a Brasil, así que para los que se preguntaban de que por qué no estaba en mi cuenta, que yo entré y no me apareció a mí. Gente, esto aún no le llega para todos, solamente llegó a la región de Brasil. Para los que no saben muy bien cómo funciona este evento, aquí les muestro cómo funciona de una forma rápida, cracks, sin hacer muy largo el video. Bueno, gente, en el juego aparece de esta manera, como pueden ver aquí, miren, vamos a poder ganar 9,999 diamantes, tickets de look royal de arma, de look royal de oro. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, cuando entramos al evento vamos a necesitar juntar estos tokens para ganar los 9,999 diamantes. Bueno, gente, en este caso necesitaríamos juntar 3 tokens para los 9,999 diamantes. En este caso se necesitarían los tokens del sol, los tokens del pato también y los tokens de las monedas, esas monedas doradas que hice 22, para los 9,999 diamantes, cracks. Y bueno, también vamos a necesitar más tokens para los tickets de oro y de diamante. Pero en este caso lo que a nosotros más nos interesa, lo que más queremos tener son los 9,999 diamantes, que ya prácticamente son 10,000 diamantes gratis, gente. En este caso solamente vamos a obtener fácil esos tokens jugando en el evento, como pueden ver aquí también este evento. Bueno, este token que vamos a necesitar para juntar, bueno, prácticamente vamos a necesitar esos tokens. Y se van a obtener simplemente haciendo misiones, como siempre Garena los pone, por jugar, por jugar con amigos y todo eso. Aparte de también vamos a poder ganar a Alok, gente, aparte de los diamantes, mire, vamos a poder ganar esos personajes, que ahí está Alok. Salas privadas y personajes también vamos a escoger uno. Bueno, escogeríamos a Alok o cualquier otro personaje, salas privadas también, o las mascotas. Y en este caso también está este evento para darle giros y obtener estos premios, que es como una tipo ruleta, con estos premios, una sala, tickets y ese avatar, que es para poner la imagen de tu perfil, de tu cuenta de Free Fire, que vamos a obtener también gratis. Y también en este evento está este traje, gente, que vamos a reclamarlo por simplemente iniciar sesión y listo, lo reclamamos. Que estos eventos siempre llegan al juego también con otros premios y todo eso, que ya prácticamente son eventos que ya siempre llegan y que prácticamente se consiguen fácil, solamente por iniciar sesión. Y gente, también este evento está llegando, bueno, este está también en la región de Brasil, pero es otro tipo de evento que es para ganar la barba del viejo, esos trajes navideños también, que se van a poder canjear con esos tokens de árboles. Que en este caso yo creo que ese evento prácticamente es para comprar en cajas, ya que ese evento sería un evento aparte, ya no sería el evento de los 9999 diamantes. Pero también lo traigo aquí, ya que seguro muchos van a pensar, no, o sea, muchos también van a querer saber sobre la barba del viejo, ya que muchos quieren que regrese y todo eso, así que también va a estar llegando el juego seguro. Pero gente, ahora sí, hablando acerca del evento de los 9999 diamantes, como ya les mostré, para los que se preguntaban de cómo funciona y eso, es muy sencillo, no vamos a necesitar, por ejemplo, llegar a hacer 100, 2000, 3000, 5000 de daño, 10,000 kills, jugar 20,000, 50,000 partidas para ganar estos diamantes, ni nada. Como dice aquí en el juego, solamente es por hacer misiones y obtener esos tokens, que esos tokens eventos así ya siempre llegan además para juntar trajes, para cambiar, para canjear trajes. Pero aquí la pregunta que todo ya, que todo el mundo se está haciendo, es que si este evento va a llegar o no va a llegar para nuestra región, si este evento ahora está en Brasil, por ahora, si este evento va a llegar también, por ejemplo, para nuestra región, para poder ganar los 9900 diamantes gratis y todo eso. Así que gente, ahora se los explico, como ya todos sabemos, cracks, como ya todos sabemos, Garena siempre, Garena siempre, gente, a la hora de poner nuevos eventos a Free Fire, siempre los anticipa, se podría decir así, en otras regiones. Por ejemplo, cuando pone un evento, cualquier evento, un evento web, por ejemplo, en este caso, Garena no lo pone directamente el evento nuevo a nuestra región, sino que lo pone primero meses atrás, meses atrás en otras regiones. Y prácticamente Garena ya lo decide poner al último en nuestra región y cuando ya prácticamente en otras regiones ya llegaron como hace meses atrás. Así que es posible, gente, es posible que este evento esté llegando a nuestra región. Posiblemente sea, tal vez que llegue de aquí unos días o tal vez de aquí unas semanas, pero la verdad, yo veo como que esto un poco difícil, ya que ya saben que Garena en nuestra región no nos regala ni siquiera 100 diamantes. Entonces, la única forma en que Garena regala diamantes prácticamente es en las recargas doble, cuando tú recargas 1000 y te llega 2000, tú recargas 100 y te llega 200 en la recarga doble de Pago Store. O a veces eventos de recarga que hace Garena cuando recargas y te llega el doble, algo así. Pero en este caso, la verdad, que llegue este evento, gente, para conseguir, para ganar 9999 diamantes, gente, bueno, que Garena lo traiga y todo eso, la verdad, lo veo un poco complicado, ya que como ya les dije, Garena no regala diamantes así por así. Como, no me acuerdo, como en el 2019, que fue 2019-2018, Garena hizo un evento donde podíamos ganar cajas comprando. Seguro ya todos saben de esto también, donde podías comprar cajas y que te toquen 9999 diamantes. Muchos jugadores compraron, compraron cajas, ganaban diamantes y de esa manera Garena prácticamente les quitó los diamantes a todos los que consiguieron diamantes de esa manera. Tal vez muchos también se acuerden, gente, ya que muchos consiguieron diamantes comprando así. Bueno, al principio les tocaba también trajes, ya que también les podía tocar trajes y también podían conseguir 9999 diamantes, que a muchos les tocó. Pero Garena al final decidió prácticamente banear la cuenta a todos por unos días, si no me equivoco, les baneó la cuenta al parecer. Y después como de un día, si no me equivoco, un día o dos días, les devolvió la cuenta a todos, pero ya sin diamantes. Ya prácticamente les quitó los diamantes que consiguieron así. Así que gente, la verdad que Garena ponga este evento en nuestra región para ganar esta cantidad de diamantes, la verdad es muy complicado. Probablemente pueda ser que Garena ponga este evento, pero para ganar otro premio en vez de los 9900 diamantes, por ejemplo, un traje, un skin, probablemente salas privadas, tal vez 10 salas y todo eso. La verdad que ponga incluso hasta 100 diamantes, lo dudo mucho gente, ya saben que Garena no regala nada, por la justa regala trajes y oro. Así que díganme en los comentarios si ustedes quisieran que llegue esta cantidad de diamantes, 9900 diamantes como premio. O si por ejemplo Garena decide cambiar los diamantes, qué premios quisieran que llegue, salas privadas, trajes, tickets de incubadora o algo así. Así que ya saben gente, es así como funciona este evento, la verdad es que ahora aún no está en nuestra región y que llegue a nuestra región, la verdad es un poco complicado. Solo tendríamos que esperar que dice Garena si es que quiere traer este evento o no. Así que ya saben gente, esto fue todo por el video de hoy, esto fue todo cracks por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido también cómo funciona y todo eso. Así que gente, recuerden que voy a subir el video de cómo ganar la bufanda tribal también, así que suscríbanse y activen la campanita para que no se lo pierdan. Y cracks, también recuerden gente, recuerden que me ayudaría muchísimo compartiendo el video con sus amigos para que se enteren también de los nuevos eventos de Free Fire y todo eso cracks. Así que ahora sí gente, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, adiós gente, chao, chao. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale el producto. Chau.